Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del RB14 del equipo anglo-austriaco F1 Red Bull Racing, o mejor dicho por su nombre oficial Aston Martin Red Bull Racing. Y bueno, son 20 las imágenes que les voy a mostrar a continuación y Red Bull tiene un diseño especial que solo se va a ver para esta pretemporada y además ahora les voy a enseñar las imágenes de cómo es el nuevo Red Bull de esta temporada 2018, quiero decir, de la Fórmula 1. Y bueno, vamos a ver las imágenes. Bueno, aquí podemos ver una imagen del monoplaza rodando en condiciones de lluvia, eso sí, en el circuito de Silverstone, de la mano del australiano Daniel Richardo. Como sabemos también, como todos los monoplazas de la Fórmula 1 de este año, van a incluir el famoso y controvertido Halo. Bueno, aquí podemos ver otra imagen más del monoplaza rodando. Aquí hay otra imagen más del monoplaza rodando en la pista de Silverstone. Bueno, aquí podemos ver otra imagen más del auto en la pista. Otra imagen más del mismo auto en la pista. Bueno, aquí hay otra imagen más, bueno, aquí levantando spray de agua. Y aquí, bueno, desde el frente también liberando spray de agua. Aquí a Daniel Richardo subiéndose, o sea, bajándose, subiéndose o bajándose, no tengo idea, del auto. Aquí podemos ver a los mecánicos introduciendo el auto al garage. Y aquí otra imagen más de Richardo con el monoplaza. Aquí, bueno, visto desde la parte trasera. Aquí desde la parte lateral derecha. Y aquí podemos ver una de las fotos fuera de pista. Aquí desde el lado lateral izquierdo frontal. Y aquí podemos ver otra imagen más del auto. Desde el lado lateral izquierdo también. Aquí se puede ver de frente. Aquí otra imagen más de frente. Aquí podemos ver, bueno, un detalle de los neumáticos, de la suspensión. Bueno, aquí otra imagen más del auto. Bueno, aquí otro detalle más de la parte trasera. Bueno, ahí podemos ver que tienen enfocado el halo. Aquí podemos ver otro detalle más de los tomas de aires laterales. Aquí otra imagen más de la parte lateral. Bueno, aquí podemos ver enfocado el halo. Aquí otro detalle más de la parte trasera, la parte trasera izquierda. Bueno, aquí podemos ver la vista frontal del halo. Aquí podemos ver el halo en primer plano y en segundo plano el spoiler o alerón trasero con el logo de Aston Martin. El nuevo patrocinador del equipo anglo-austriaco. Aquí podemos ver el halo en primer plano y en segundo plano. Aquí podemos ver un detalle del alerón delantero. Bueno, aquí podemos ver la nariz, la parte frontal. Bueno, aquí podemos ver el toma de aire lateral derecho. Aquí un detalle del lado izquierdo. Aquí la suspensión derecha del auto. Bueno, aquí podemos ver a Daniel Richardo posando con un Aston Martin. Y detrás de ambos está uno de los camiones del equipo Red Bull. Y bueno, aquí otra imagen más de Richardo ahí posando al lado del camión del equipo anglo-austriaco. Con su nuevo traje antiflamas. Y bueno, eso es lo que quería comentarles. Y con esto me despido. Adiós, camin fuera, chao.